Saludos, aquí Fico Cangiano de Cinexpress y esta es mi reseña en la nueva película de Disney Plus, Cheaper by the Dozen. Esto es una comedia para toda la familia que tiene una duración de 107 minutos y es un remake al filme del 1950 y el 2003. El director de esta nueva versión es Gail Lerner y la película está protagonizada por Gabriel Union y Zach Graff. En cuestión de la historia, la película sigue a dos padres que viven con muchos hijos en sus matrimonios anteriores y que administran un negocio familiar en New Jersey. Bueno y rápido al grano, ¿qué tal este nuevo remake de Cheaper by the Dozen? Esta película está ok, a mí realmente no me gustó mucho al final del día. Sí veo cómo le puede gustar y puede ser entretenida para la familia, para toda la familia, una comedia familiar, pero al final del día lo que hicieron no justifica que hicieran un remake y también el resultado pues por lo menos en mi libro no fue tan bueno que digamos. Entre las cosas positivas realmente no hay mucho, sí tengo que decir que Zach Graff y Gabriel Union como los padres me gustó lo que hicieron, me gustaron, me gustó varios de los detalles que hicieron en cuestión de actualizar las cosas a esta época moderna en la que vivimos y me gustó mucho esta combinación que realmente yo no hubiese pensado en ella en cuestión de talentos de estos dos actores y creo que la química está chévere, creo que en cuestión de los dos rebotando uno del otro en cuestión de la comedia y el timing me pareció chévere esa química y también obviamente tengo que decir que el elenco jovencito de estos niños que son los hijos creo que todos tienen buena química y todos se llevan bien en pantalla, creo que todos hicieron un buen trabajo especialmente para este tipo de película familiar. Ahora del lado negativo de cosas que quizás no funcionan para mí, sí hicieron un update moderno para esta época, para el 2022 pero realmente con todo lo tecnológico y las redes sociales, los influencers y cool, pero realmente todo esto me parece un poquito superficial y nunca hacen algo grande con esto, así que el resultado del impacto pues no me pareció significante o que conmoviera. Si tiene sus momentos la película pero realmente en cuestión de la historia me pareció bastante simple, bastante genérica, bastante predecible, pero sí puedo ver como todos estos aspectos como dije de este este nuevo, este take moderno, esta actualización pues quizás pueda gustarle al público. Yo pues yo me quedé con las ganas de que hicieran algo con todo esto pero que tuviese más impacto sobre el espectador. En adición sí, la película tiene sus momentos cómicos pero realmente es una película en donde es mucho hit and miss y lamentablemente para mí muchos de esos chistes caen más del lado de miss que en el de hit, así que por eso soy yo, puede quizás que a otras personas le encante y se rían un montón. Y por último tengo que añadir que para hacer una película de Disney Plus realmente en cuestión de la cinematografía y de la manera que está filmada y ejecutada la película en el aspecto visual, no tanto audiovisual sino visual, se viese, me recordó películas que están hechas para Disney, para el Disney Channel o este tipo de show que son con familias pero que tienen una audiencia en vivo. No sé, mientras la veía me pareció bien rara, no sé si se fueron las cámaras, no sé qué tipo de fotografía usaron pero no sé, por lo menos yo, la sentí como si no fuera una película de verdad para el cine, quizás yo estoy loco pero así me sentí mientras la veía y me sacaba de la película la experiencia porque sentía eso, sentía que se veía bien Disney Channel, bien película para televisión, en vez de sentirse como una película para cine, o sea una película como que sin el filtro de un show en vivo para la familia, de Disney es lo que quiero decir. En fin, yo le doy dos estrellas de cinco estrellas a Cheaper by the Dozen, como dije, puede que a la familia en general, a la audiencia le encante, se ríen y les guste, pero a mí no me gustó tanto y pienso que es bastante desechable. Así que está disponible ahora mismo en Disney Plus, si les gusta o no, si tuvieron la oportunidad de verla, déjenme saber, escríbanme en los comentarios como de costumbre y hasta la próxima, nos vemos en el cine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!